Doctor, en los lineamientos del Gobierno Federal para el Personal de Salud se establece el uso de cubrebocas para médicos y enfermeras en caso de atender a pacientes con enfermedad respiratoria cualquiera que ésta sea. Ayer en pensiones civiles les negaron el uso de tapabocas a los médicos y enfermeras que no iban a atender casos sospechosos. Lo están dejando únicamente para los casos sospechosos. El lineamiento dice que incluso si es posible usar lentes también sería correcto. Al negarles esto, solamente un médico atendió los posibles casos de riesgo y fue un médico que llevaba su propio cubrebocas. ¿Qué está pasándose? ¿Por qué se les está negando el uso de cubrebocas al atender enfermedades respiratorias? Sí, miren, aquí respetamos obviamente la decisión de cada institución, lo que se comete. Pero recuerden que hay un protocolo normalmente que todos los hospitales de consulta manejan ya su protocolo a seguir. En el caso particular de la atención para pacientes que cumplan el criterio y que se tenga el módulo, porque debe de existir un módulo, de hecho en pensiones civiles a nosotros nos ha comentado y tenemos una relación de la gente que ellos han tratado y no, al menos hasta ahorita, ellos jamás nos han dicho de alguna problemática. Y recuerden que hemos comentado que hay un módulo exclusivo para tratar a todo este tipo de personas con la probabilidad de ello y se les tiene su equipo respectivo, exactamente lo que usted comenta, lo que son los pobres, lo que es la cubrebocas, lo que es su barba, lo que es su guantes, que es el mecanismo básico de trabajo para atender a estas personas, ¿verdad? No sé, la verdad, tendrían los que revisar con el área de pensiones civiles, que es bueno que nos lo comenta, porque ellos están siempre muy abiertos a esta situación. Así como hemos comentado otras situaciones que a día de hoy nos preguntamos, de una paciente del modelo, la personal de LIMS, inmediatamente ellos nos informaron de esta situación y nos dijeron por qué se habían descartado, ¿verdad? Entonces yo creo que todos esos comentarios que se abren de las redes sociales, para nosotros es importante porque se puede aclarar, ¿verdad?, de cuál es la situación. Entonces, esta situación, tenga lo posible que nos da el sistema. Nada más para dejarlo entonces muy claro, ustedes sí establecen también el uso de cubrebocas para la atención de cualquier enfermedad respiratoria. Bueno, recuerden, normalmente eso es lo que se hace, ¿verdad? Ellos lo trabajan dentro de sus hospitales, es dentro de lo que conocemos como medidas de bioseguridad. Obviamente que si es el consultor externo y el paciente... El ejemplo es un tipo de su empresa, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que es una razón que el médico, que en todo momento, de alguna manera, ellos toman sus medidas precautorias, y con ello evitamos mucho a las situaciones que se puedan dar de contacto, ¿verdad? Entonces, déjalo, con seguro que esa parte vamos a platicar con ellos para restablecer bien el mecanismo, ¿verdad?, de por qué la aplicación. Gracias. Doctora, entonces... Gracias. Gracias.